Un saludo a todos. Colombia es un país maravilloso, con un pueblo espectacular, no es sorpresa que sea uno de los mayores productores de café y esmeralda de todo el mundo, con grandes paisajes, un medio ambiente único, gran diversidad de especies entre otras cosas maravillosas. A continuación veremos algunas de las grandes maravillas de este hermoso país Colombia. Empezamos con la Catedral de Sal de Zipaquirá, esta es una mina de sal la cual alberga una catedral subterránea, todo construida en sal. Esta catedral cuenta con distintas esculturas de sal mármol que representan momentos representativos y significativos de la pasión de Cristo. Se le otorgó el título de joya arquitectónica de la modernidad, además es patrimonio religioso, cultural y ambiental. Santuario de las Lajas, esta es una basílica católica que rinde tributo a la Nuestra Señora de las Lajas, su ubicación se encuentra en Ipiales, Nariño. Su estilo es arquitectónico neogótico la cual cuenta con tres naves sobre un puente de dos arcos que cruza un río, en las fotos parece que está incrustada, esto es debido a su posición. Esta obra es considerada como una maravilla arquitectónica. Fue construida en los años 1916 y 1949 por los arquitectos J. Walberto Pérez y Lucindo Mendoza. San Agustín, este es un parque arqueológico que en el año 1995 fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Este parque está ubicado en el departamento de Huila, San Agustín, se le considera como la necrópolis con mayor extensión a nivel mundial. A lo largo del territorio que comprende el lugar hay una serie de estatuas correspondientes a diversas tumbas de indígenas pertenecientes a una cultura misteriosa y llena de secretos. Ciudad Perdida, se trata de un sitio arqueológico que antiguamente estaba poblado por los indígenas Tairona, su construcción data de aproximadamente los siglos 8 o 9 de la era moderna. Este sitio es tan solo uno entre muchos poblados antiguos que habitaban las cuatro etnias indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta. Se ha dicho que este era el centro de una red de aldeas la cual estaba habitada por los indígenas Tairona y que albergaba entre 2.000 y 8.000 personas, este sitio quedó abandonado tras la conquista española. Teatro Colón, es el Teatro Nacional de Colombia que cuenta con un estilo neoclásico, fue construido en el año 1885 e inaugurado en 1892. En el año 1975 fue declarado Monumento Nacional y considerado como una de las mayores obras de arte de Colombia y también como una de las maravillas arquitectónicas más importantes del país. Parque Arqueológico de Tierra Adentro, es uno de los sitios arqueológicos más importantes de Colombia. Todos sus monumentos y esculturas están ubicadas en un nudo montañoso con forma triangular. Se han descubierto tumbas arriba de las colonias y en zonas de complicado acceso, también hay varios templos subterráneos cuyas paredes se encuentran talladas en piedra y decoradas con distintos motivos geométricos. Se dice que esta zona fue habitada en años anteriores al 1000 después de Cristo. Por último tenemos a la arquitectura militar de Cartagena de Indias, esta fue de uno de los puertos más importantes de América durante la colonia española, por lo cual era constantemente atacado por piratas y tropas españolas, holandesas y francesas, y en respuesta a esto, se realizaron varias construcciones militares para protegerse como el Castillo San Felipe de Barajas, además de amurallar la ciudad con sus respectivos puestos de defensa con cañones. En el año 1984 fue declarada por la UNESCO como Patrimonio Mundial en la categoría de Puerto, Fortaleza y Conjunto Monumental. Más información www.youtube.com.ar